Es difícil entender cuando todo iba tan bien Cuando ves que tanta vida va apagándose No lo quieres admitir, te da miedo descubrir Que te quede el horizonte de un camino gris Sin consideración, sin una explicación Me dices que lo nuestro simplemente terminó No hay paz por aquí, mejor dejarlo así No quiero más promesas que jamás podrás cumplir No me digas, no me digas que lo nuestro ha sido en vano Que tan solo ha sido un cuerpo de ficción No me digas, no me digas que me estoy desvaneciendo Que perderte me lastima el corazón Después de todo sigo amándote Es tan difícil olvidar ¿Dónde queda tanto amor, la ternura y la pasión? Tantos sueños compartidos dentro de un adiós ¿Cómo voy a estar sin ti? ¿Cómo voy a conseguir? Reconfigurar mi vida y dejar de ti Sin consideración, sin una explicación Me dices que lo nuestro simplemente terminó No vuelvas por aquí, mejor dejarlo así No quiero más promesas que jamás podrás cumplir No me digas, no me digas que lo nuestro ha sido en vano Que tan solo ha sido un cuerpo de ficción No me digas, no me digas que me estoy desvaneciendo Que perderte me lastima el corazón Después de todo sigo amándote No es tan difícil olvidar No me digas, no me digas que lo nuestro ha sido en vano Que tan solo ha sido un cuerpo de ficción No me digas, no me digas que lo nuestro ha sido en vano Después de todo sigo hablándote Me es tan difícil dormir I guess the time was right for us to say We'd take our time and live our lives together day by day We'll make a wish and send it on a prayer We know our dreams can all come true With love that we can share With you I never wonder Will you be there for me? With you I never wonder You're the right one for me I finally found the love of a lifetime I've loved to laugh my whole life through I finally found the love of a lifetime Forever in my heart I finally found the love of a lifetime With every kiss our love is like brand new And every star up in the sky was made for me and you Still we both know that the road is long We know that we will be together Because our love is strong I finally found the love of a lifetime I've loved to laugh my whole life through I finally found the love of a lifetime I finally found the love of a lifetime I finally found the love of a lifetime I've loved to laugh my whole life through I've loved to laugh my whole life through I've loved to laugh my whole life through I finally found the love of a lifetime 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 I finally found the love of a lifetime